buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio armé técnico liberación y lavadoras en este momentico siguiendo con la penúltima parte de la labor de un acento en una laboración de la línea acento ayer hemos quedado en les iba a enseñar cómo íbamos a comenzar a hacer las misiones correspondientes hacer todas las misiones correspondientes con respecto a esta tarjeta les había comentado anteriormente que para instalar este tipo de tarjetas necesitamos antes como este vídeo lo estamos haciendo especialmente para personas que apenas están empezando y tomar las misiones correspondientes que hay aquí que estén llegando los 110 voltios antes de instalarla porque lo estamos haciendo porque muchas veces vamos a tener un problema en el cableado o la persona que no la repara le dice que revise también el cableado cuando de pronto por el que oye motivo una tarjeta está en buenas condiciones me esté molestando el cableado para ello que hemos hecho hemos instalado como éste lo estamos haciendo en la casa del cliente fuera en la tarea pues nos quedaría mucho más fácil le hemos conectado los 110 voltios con la serie porque le hemos tratado la serie porque resulta que las con la serie no podemos probar lo que directamente con el compreso no podemos tener tener conectado esto ya hemos desconectado el compresor desconectamos relay desconectamos el térmico y ahí ya vamos a darnos cuenta si nos están llegando los 110 voltios con el multímetro se pasamos para el otro lado como ya pasamos para el otro lado para revisar las respectivas voltios que nos están llegando según el diagrama eléctrico nos dice que el gris es el p2 ustedes pueden ver aquí entonces que vamos a hacer vamos a revisar lo que ustedes pueden ver aquí p2 viene siendo el gris no y vamos a mirar el naranja en este caso lo que es el común pues ya hacemos un seguimiento naranja nos va a llegar a p1 en este caso es p1 no eso con lo que estamos haciendo vamos a darnos cuenta si nos están llegando los 110 voltios en este caso por el café por el café y nos está llegando por el gris entonces vamos a tomar las medidas aquí en este café te vamos a encontrar el café ustedes lo pueden ver ahí el café y pueden ver el gris colocando el multímetro en esta parte de aquí en este caso donde está el gris y aquí perdón aquí donde está el café y acá entonces nos van a nos tienen que dar 110 todo bien entonces vamos a hacer la averiguación ahí ahí donde está llegando en este caso le está llegando la tarjeta aquí donde nos tienen que llegar cierto lo que es lo que es nos va a llegar en el p1 y en el p2 ya entonces aquí nos va a llegar entonces primero lo que vamos a hacer es tomar la dimensión si nos están llegando los 110 voltios acá eso con el fin se hace mis queridos amigos porque antes de instalar una tarjeta antes de hacer una revisión antes de comprarla antes de mandar a reparar nos tenemos que dar cuenta si aporta algún cableado que no nos está llegando ahí al terminal aquí le hemos colocado como hemos dicho anteriormente de la serie entonces el gris y el café me está marcando los 121 voltios entonces me está llegando los 121 voltios ahí otra recomendación que le voy a hacer revisemos también el sensor aquí ustedes pueden ver el sensor vamos a hacer un primer gráfico aquí el sensor ahora el sensor también debemos revisar como se marca en cada ohmios para darnos cuenta si el problema también de pronto sea el sensor si todas esas revisiones tenemos que hacerlo pero por ahora vamos a que vamos a poner a revisar el que nos está llegando los 110 voltios aquí le hemos pagado 121 voltios está llegando el segundo paso ya vamos a comenzar a instalar la tarjeta entonces instalamos la tarjeta vamos a instalarla por la dimensión que es este caso es así ahí nos dimos cuenta que ya nos prendió la tarjeta pero también vamos a instalar lo que es el los otros cables aquí ya le hemos instalado la de las luces también los que dan los para luces los retornos las luces vamos a instalar lo que llama el sensor porque me está aprendiendo así porque resulta que estamos jugándolo con la serie ya para darnos cuenta que no hay ningún problema entonces le vamos a desconectar y le vamos a colocar directamente a los 110 voltios sin la resistencia el sonido que se me estaba presentando que ustedes vieron anteriormente era porque un cable en la parte de atrás me estaba haciendo mal contacto cuando usted les presenta eso y comienza a apagar y prender el bombillo estando conectado con la serie con los con el bombillo 120 voltios con el bombillo de 60 vatios era porque un cable en la parte de atrás me estaba haciendo mal contacto pues ya hemos instalado aquí todo lo estamos haciendo con la serie mire que ya hemos instalado ya con persona perdón ya no está llegando los 110 voltios en la parte de atrás no lo hemos presentado el compresor porque lo estamos haciendo con con la serie el ruido que nos aparece aquí es por el switch no el sensor de puerta el switch de puerta que nos está manifestando que la puerta está viva tanto luego pasamos a la parte de arriba ahí lo estamos haciendo con el sentado con la serie mire que aquí ya no está el ventilador ya nos ya no está girando y todo que nos estamos diciendo ahí que en este momentico le hemos hecho la prueba con la serie si en este caso no nos prendiera el bombillo perdón no nos prendiera el ventilador ustedes lo pueden ver ahí allá no está girando ahí lo pueden ver entonces que pasa si por ahí que oye motivo no nos quiere prender el ventilador hemos hecho la prueba nos quiere prender el ventilador y no nos está llegando los 110 voltios ahí entonces ya procedemos a revisar acá en la tarjeta según ese diagrama nos dice que p3 según nos dice que p3 es el que está dando el común que es el café no que me está alimentando el motor ventilador y el p3 es el que no está si aquí no está llegando los 110 por esta parte pero por este lado no entonces donde tenemos que averiguar ya es en la tarjeta si no le sale el voltaje en el p3 y atrás como eso como éste este modelo está estando maneja relevo y no puedo transistores ahí sí les recomiendo cambiar completamente la tarjeta en este caso tenemos tenemos que cambiar completamente esta tarjeta aquí lo mismo llega a ocurrir si por aquí hoy en motivo la negación no está congelando demasiado entonces ya sé qué hacemos ya tenemos que revisar este más congelación que no esté llegando en este caso es p4 que no esté llegando a la recta de desconexión o revisar ya el bimetálico esas son las con los correspondientes revisiones que tenemos que hacer con respeto a la tarjeta siempre haciendo para ir descartando poco a poco pero lo otro lo había hecho anteriormente en un vídeo no quisimos nosotros porque como lo estamos probando directamente con la serie que vamos a hacer un breve resumen no podemos hacerlo directamente con la serie lo único que no podemos dar es conectado el compresor como le había hecho anteriormente lo estamos haciendo para los amigos que apenas están empezando miren que aquí ya no está llegando los 120 voltios al compresor ya no está llegando entonces que nos está diciendo ya en este caso no estamos dando cuenta que que instalando la tarjeta no están llegando todos los voltajes correspondientes lo único que haría más adelante que nos quería haciendo falta era probar lo que es el bimetálico así es el bimetálico no está trabajando pero acuérdate que el bimetálico ya tenemos que probarlo cuando para los amigos que no saben no pues apenas están empezando si queremos probar que si no está llegando los 210 voltios aquí el bimetálico que hacemos podemos pegar un cable de esos y ahí nos tienen que llegar se está tomando esta conexión de acá y aquí está la conexión se puede ver está la conexión de la resistencia está aquí un tipo les voy a dar una explicación lo mismo vamos a hacer para el ventilador entonces mira aquí aquí pues te pueden ver aquí en el conector de donde llegan donde se los portales emitidos no está llegando los 110 voltios 120 voltios esta conexión entonces aquí no estamos dando cuenta si por aquí oye motivos no nos llega voltaje ya tenemos que darnos cuenta ya comenzamos a medir en lo que es en la tarjeta ya lo mismo vamos a hacer por la resistencia lo mismo vamos a hacer por la resistencia este es el cable a la resistencia también pero qué pasa como la resistencia no podemos no podemos tenemos que darnos cuenta que llega a la temperatura en este caso menos 18 grados centígrados porque este y metálico me ponte me quede en serio para que me llegue a los 100 y entonces que hacemos aquí podemos pegar este cable aquí nos damos cuenta tomamos la dimensión de aquí pero en tiempo corto y nos damos cuenta pero antes de todo tenemos que revisar si el metálico están buenas condiciones y la distancia también las condiciones en el pasado yo le enseñe cómo se me la distancia que me tienen que marcar momento entre 80 90 de 80 120 ohmios ya eso ya lo hemos visto en clase en clase en videos anteriores ahora que vamos a hacer vamos a hacer la última prueba que damos cuenta cómo está trabajando el sensor y ya por último ya por último pues ya probamos hacemos la dimensión del sensor cuánto nos tienen que dar cuál es el valor que nos tienen que dar en humedad para para lo del sensor les recomiendo para los que apenas están empezando vamos a salvarlo de aquí acá no se puede medir con frecuencia que normalmente se mide con frecuencia pero eso no se puede medir porque si por aquí tenemos motivos nos llega a tocar no llega a poner este cable no puede tirar micro solamente lo vamos a medir si aquí están buenas condiciones normalmente esto lo que molesta es este sí lo podemos podemos medirlo en frío entonces vamos a medirlo para que usted tenga en este dato cuánto nos tienen que medir una manera nos cuenta que le está llegando frecuencia para este modelo de la hora de la línea es darnos cuenta que en el momento que vamos a desconectar el sensor mire lo que va a pasar vamos a desconectar el sensor en el momento desconectar el sensor nos va a comenzar a dar una alarma no vamos a desconectar la nevera en este caso la serie y nos va a dar ese tipo de alarma que nos está diciendo que el sensor está desconectado o sea que nos está llegando información que en este caso el sensor aquí la frecuencia que nos está llegando es la real ya entonces lo vamos a conectar de nuevo acá automáticamente nos va a parar el sonido ya entonces esa es una de las formas que podemos darnos cuenta ahora como lo vamos a probar vamos a probar lo de este que lo había hecho anteriormente en un vídeo no vamos a probarlo con agua vamos a apagar completamente y lo vamos a probar con agua para darnos cuenta con agua con hielo para darnos cuenta si nos está marcando nos está marcando el sistema de resistencia que ya debe mantenerse en este momento pues voy a voy a hacerle la prueba que hago yo para digámoslo así una manera que les voy a enseñar yo siempre llevo un registro de cuánto me tienen que medir cada cada sensor de cada modelo de neveras este registro yo lo había dicho anteriormente no ese registro lo guardo en un cuaderno les voy a enseñar cómo es esto para que ustedes lo guarden para darse cuenta para que nos demos cuenta cuánto me tienen que medir según el registro que yo tengo aquí el sensor de una de conservación de un revirador de la línea acento me tiene que marcar entre 2.5 3 kohm a temperatura ambiente para 0 grados centígrados me tienen que marcar más o menos 7 kohm entonces vamos a hacer la prueba vamos a hacerlo aquí si me cumple con la regla si me cumple con los reglamentos que me está diciendo aquí es porque el sensor está en buenas condiciones esto con que con fin lo dice lo dice porque cuando voy a realizar una nevera que estaba trabajando en buenas condiciones yo tomé un sensor y tomé estas mediciones y las guardé en un cuaderno pues siempre las guardo para que cuando tengamos problemas que nos damos cuenta si es problema de sensor no es problema de sensor lo vamos a hacer con sus respectivas mediciones en este caso que vamos a hacer vamos a tomarlo con temperatura de ambiente según la temperatura ambiente que nos dice aquí nos tienen que decir que el sensor nos tiene que marcar 2.5 3.5 33 a 33 kohm eso es la temperatura otra cosa que les voy a decir mis queridos amigos siempre tenemos que trabajar con el mismo sensor y que nos dé el mismo la misma resistencia no podemos colocarle un sensor de una electroluz ni podemos colocarle un sensor de una de una samsung ni podemos colocarle un sensor de una engine los sensores trabajan muy diferente a cada modelo entonces en este caso tenemos este sensor entonces lo vamos a comenzar a medir en cada uno según el sitio que nos diga el sitio donde estamos la temperatura ambiente nos dice más o menos que hay en medio entre 2.5 a 3 kohm en este caso pues está calentando un poquito acá cuando estoy grabando entonces aquí que nos está marcando 2.30 más o menos 2.30 y 2.30 o sea no está cumpliendo con el reglamento hasta 3 kohm de temperatura ambiente ahora que es lo que lo vamos a hacer vamos a colocarlo vamos a colocarle el sensor en un vaso con agua tibia con agua fría con unicorrente con un poco vamos a colocarle un poquito agua acá y lo vamos a medir ahí lo hemos colocado con temperatura con esta temperatura 2.83 con la temperatura ambiente pues ya con agua ahora lo vamos a colocar a una temperatura 0 grados centígrados nos tienen que ir aumentando vamos a aumentar aquí nos tienen que ir aumentando aquí le vamos a colocar un hielito por aquí cerca mire que ahí nos va a comenzar a aumentar o sea que a mayor temperatura de frío nos va aumentando según lo que me dice que nos tiene que llegar a 7 kohm vamos a mirar a ver según nos tiene que llegar a 7 kohm esta es la forma mis queridos amigos de probar un sensor para darnos cuenta si están buenas condiciones les decía anteriormente que los sensores para cada nevera para cada modelo son muy diferentes porque trabajan con un microprocesador diferente bueno mis queridos amigos ahí ya les dije que llegó a 7 kohm esta es la manera como debemos de probar un sensor de una de una de una nevera 0 bueno mis queridos amigos ya con esto ya quería explicarle acerca de lo de la tarjeta electrónica y hable de resto pues ya es proceder a armarlo y todo agradeciéndole mucho por la atención prestada no olvides suscribirse a mi canal jesús antonio a darme el razón gracias